Querido Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a la lectura de abril. Vamos a ver, para aquellos que tienen a dos personas, a dos mujeres que les interesa, que bueno, quieren conocer un poquito más de ellas y al final tomar la mejor decisión. Vamos a adentrarnos en cada una de ellas y vamos a ver qué nos muestran las cartas. Vamos a ver. 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 Este Géminis. Ok. ¿No? ¿No? Vamos a ver. 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 ¿No? Vamos a ver. 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 ver lo que realmente tenemos, es lo que veo en ella, creo que le hace falta más poner los pies sobre la tierra y darse cuenta de realmente dónde está, sobre todo en este tema del amor puede ser que tenga ideas grandísimas acerca de lo que es el amor o de cómo debería ser, entonces muy muy poco realista, si sigues a alguien de hace tiempo pues igual cuidado porque esta persona puede ser que nunca llegue a tener ese nivel de satisfacción con alguien, de decir ok estoy bien, no siempre va a haber algo que está mal o algo que le falta y si es alguien que estás conociendo de igual manera precaución porque es alguien que no le bastan las cosas, siempre quiere más, bien, entonces ambas personas tienen sus toques negativos, Géminis dice aquí la carta, este mes ten precaución de actuar con mucha velocidad en el amor, de no pensar las cosas, si estás pensando, no sé, hacer cambios por alguna persona, por alguna mujer o por algún amor, cuidado, cuidado con precipitar, al igual al momento de conocer a alguien, el tema de las declaraciones de amor, el tema de decir lo que piensas, acecas, eso a veces puede herir o puede dejar a la persona decepcionada, es importante entonces este mes que antes de hablar pienses muy bien, a quien le vas a decir lo que sientes y cómo, creo que las palabras son algo de lo más peligroso en estos tiempos es cierto, un hecho dice más que mil palabras, estoy obviamente a favor de aquello pero lo cierto es que las palabras en estos tiempos están cobrando un peso muy importante en nuestras vidas, ahorita cualquier cosa que digas puede ser realmente hiriente, perjudicial, dañino y sobre todo quizás para el cuerpo no, porque no es una herida física no, sino más bien en el tema mental y emocional, porque digamos que si tus padres cuando eras niño te dicen que eres un inútil, que no sirves para nada es algo que te va a retumbar el resto de tu vida, no, y no es que te hayan golpeado, no es que te hayan no sé, no, entonces así mismo cuando conocemos una persona y decimos algo, por ejemplo no sé, alguna frase, alguna frase hiriente pues puede ser realmente negativo o la forma en que tú expresas tus sentimientos hay que tener cierto tacto y hay que decir las cosas bien cuidado también con el tema de las mentiras no te precipites entonces, vale ese es el consejo de la carta este mes llévatelo con calma no te lances tan rápido y si lo vas a hacer analiza bien, te digo a quién le vas a declarar tus sentimientos por quién te vas a arriesgar porque corre cierto nivel de peligro y de igual forma estas dos mujeres que vemos aquí creo que ahorita están en una sintonía un poco difícil que yo no te aconsejaría a ninguna de las dos, pero eso ya depende de ti, la última palabra siempre la tienes tú el tarot solo nos muestra lo negativo, lo positivo lo que va a suceder por supuesto que tú puedes cambiar y modificar todo esto fuerte abrazo te espero en las siguientes lecturas y así me lo permites ya sabes, un placer gran placer que Dios te bendiga que Dios te proteja hoy y todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!